Esta mujer tejiendo guarda un secreto que pudo costarle la vida. Es porque durante la Segunda Guerra Mundial se incitó a millones de personas que tejieran prendas de ropa que después enviarían a soldados. Pero algunos servicios de inteligencia se dieron cuenta que podían usar esto a su favor. Y comenzaron a reclutar a mujeres de apariencia inocente para que tejieran desde su ventana códigos secretos revelando las veces que los trenes alemanes pasaban por la zona, entre otras cosas. Así nacieron las primeras espías tejedoras, como la británica Phyllis Doyle que tras tirarse en paracaídas en Normandía, estuvo un tiempo hablando con soldados nazis de la zona mientras recopilaba información que después tejía en código y enviaba a su gobierno. Sígueme para más historias increíbles.